Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En ese día, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, el lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando y sanando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Viendo Jesús que había mucha gente, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman todos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios bastarían para comprar un pedazo de pan para cada uno. Otro de los discípulos, al tres, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente qué se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a los discípulos, recogen los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces, la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, eran más de cinco mil, solamente los hombres. Y te imaginas, si habían cinco mil hombres, seguro que habían cinco mil mujeres y con los niños. Era una multitud que impresionada por su palabra, por sus milagros, le seguía. Y a veces entusiasmado uno hasta se olvida de comer. Pero Jesús, que mira todo y que conoce todo, que humano es para darse cuenta de esto. ¿Dónde compraremos pan para tanta gente? Habrá que darles de comer. Pueden desmayarse en el camino y es tarde. Despide a la gente, le dirá alguno de los discípulos. Pero más bien, el Señor dice, denles ustedes de comer. Señor, pero mira, ¿dónde sacaremos pan para tanta gente? Doscientos denarios, que era como el sueldo de todo un año. No alcanzaría ni un pedazo de pan para cada uno. La ingenuidad parecería de uno de los apóstoles, Felipe, que le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos pescaditos. Dios, ¿qué es eso para tantos? Y mira, lo más grande es que el pan que se comparte es el pan que se multiplica. Dios misericordioso quiere contar con lo poquito que tienes para compartir y repartir para los demás. Ante la mirada impresionante de todos, inclusive del muchacho que a lo mejor pensaba que se quedaba, sino que había llevado para el camino, puesto en las manos de Dios. Jesús dice que tomó el pan y el pescado y dio gracias. Mira, lo importante para que el pan alcance es agradecerle a Dios el poquito pan que tienes. Si le agradeces a Dios, si pones el poco pan que tienes, la poca vida que tienes en las manos de Dios y le agradeces por eso, el milagro vendrá inmediatamente. Sí, la multiplicación de los panes y de los peces. Todos comieron. Y mira la expresión, todos comieron hasta saciarse. Por lo tanto, si alguien quería más pan, pues había más pan. Si alguien quería más pescado, había más pescado. Impresionante. No hay que desperdiciar. No estamos para desperdiciar. Recoge lo que ha sobrado, dirá Jesús. Dice el Evangelio, que doce canastos se llenaron. Aquel día cada apóstol llevó un canasto de pan y de pez a su casa. Para mostrarles a los suyos que el pan que se comparte se multiplica. ¿Ves? Ese es el milagro tan lindo de este día. Impresionada la gente dice, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Pero Jesús sabiendo que por eso querían proclarar a un rey, más bien se fue solo. A orar, agradecerle a Dios. ¿Ves? ¿Quién es hambre tú? ¿Hambre de qué? Te falta el pan de cada día. Hay mucha gente en el mundo que se muere de hambre, hermanos. Gente que si desayunó, no almorzó y no merendó. Y que a veces con un poquito de agua se pasa el día. Sí, se muere de hambre. Y hay muchas regiones en el mundo. Si supiéramos compartir, el pan hay para todos. Porque Dios hace el pan para todos. Como lo hizo allá con el pueblo de Israel, con el Maná, mientras iban de camino. Pero ahora, también hay hambre de alegría, de paz, de justicia, de amor, de perdón, de salud, frente a este virus que está matando y está comiendo y haciendo daño. Y no es que ya vacunados, ya vivimos. No, no, no. Tienes que saber cuidarte y cuidarte mucho más. ¿Ves? Deseamos multiplicar la solidaridad, el respeto, el amor. Hoy día, el Papa, frente a la fiesta de mañana de San Joaquín y Santa Ana, que son los abuelitos de Jesús, quiere celebrar esta jornada mundial de los abuelitos. Y así con cariño, los abuelos, los abuelitos. Aquellos que son doblemente padres, que a lo mejor a ti, muchachos, te criaron con más ternura, porque los abuelos miman y consienten más a los nietos que a los propios hijos. Y vean en ellos, que fueron los que multiplicaron el pan, las personas mayores, la tercera edad. ¿Cuándo comienza la tercera edad? No, sé, pues algunos dirán, ya estamos, ¿no? Pero mira, es el regalo de ustedes, a quienes la iglesia hoy se inclina a reverentes, para admirar, besar sus manos y sus pies, porque fueron capaces de dar la vida. Y a lo mejor a veces arrinconados y olvidados. O muestros en un ancianato. Una tía viejita que te cuidó. Un hermano mayor que se sacrificó, una hermana mayor por cuidarte. Y a veces nos olvidamos. Los nietos ya langarotes, ni respetan, ni aman a sus abuelitos, ni les tienen paciencia. ¿Cuánta paciencia te tuvieron de chico, para que tú ahora les tengas más paciencia, y les consientas, y les cuides, y les ayudes? ¿Cuántos hermanos, sacerdotes, religiosas, que al caucaso de la vida, de pronto hay arrinconados en algún lugar? La iglesia hoy quiere agradecerles y bendecirles a ustedes, porque ustedes nos enseñaron a multiplicar el pan. Tantos de nosotros, yo creo que nos prendo a la mayoría, venimos de hogares muy sencillos y muy pobres. Allí nuestros padres, nuestros abuelos, nos enseñaron a compartir y amar. Sin cosas extraordinarias. La sencillez y el corazón, la fe y el amor. Lo que somos ahora. Acuérdate de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, de tu familia. No olvides tus raíces. Es que ahora eres grande, ya tienes plata, ya tienes celular, ya tienes carro. Allá los pobres olvidados. Siéntate por allí, ponle por ahí atrás. No te olvides que pronto serás viejo y a lo mejor contigo pasará igual. Si no tienes compasión y misericordia, si no multiplicas el pan del cariño y sales de ahí con tus viejos, de pronto también la vida te tomará cuentas. Y a ustedes mi palabra de cariño, mi respeto a nombre de la iglesia, abuelitos, abuelitas, personas mayores. Sientan que Dios está junto a ustedes. El Papa Francisco en una carta muy preciosa que ha escrito hoy, dice, no te sientas solo. Está Dios junto a ti, está cercano a tu corazón. Hermosamente el Papa dice, el Señor a cada uno de ustedes y a mí mismo, dice él, nos dice, yo estoy contigo todos los días. Te repite a ti también, querido abuelo y abuela, personas mayores. Digamos juntos, Señor, tú te preocupas por mí. Tú nos quieres, tú no nos dejas solos. ¿Ves? Pero hay que saber envejecer alegremente. No te vuelvas un viejo, una vieja, antipático, enojado, resentido, veleidoso, guayasca y criticón y mal genio. No, envejece alegremente. Las canas tienen que ser bendición y alegría. Es juventud acumulada. Disfruta de la vida. Perdona. Vive con alegría. Sueña. Aunque estás mayorcito y viejito, sueña y eso participa. Conserva la tradición y la memoria frente a los tuyos. Esa es la multiplicación de los panes. Que San Joaquín y Santa Ana bendigan. Jesús quiso tener una familia humana. Se sintió hijo y nieto. Seguro que le mimaron y le consintieron. Para saber amar y para saber servir. Que Diosito sea nuestra fortaleza, nos acompañe y nos bendiga. La reflexión ahora, escrita que la escribo, te la digo también. El pan que se comparte es el pan que se multiplica. Queridos hermanos, El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es el texto del Evangelio de hoy. El Señor Jesús realiza un signo para revelarse a sí mismo. Viene a ser como el nuevo milagro del maná. Allá, que nos cuenta el libro del Éxodo en el capítulo 16. En el que Dios, por medio de Moisés, alimentó al pueblo de Israel peregrino hacia la tierra prometida. Jesús el Señor, que es el nuevo Moisés, En este nuevo Éxodo, hace este milagro, símbolo de la Eucaristía. Este hecho nos prepara para entender que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Para la vida del mundo. Él es el único que puede dar de comer al ser humano, incapaz de preocuparse, de procurarse para él mismo, el pan verdadero. El Señor Jesús quiere contar con nosotros para saciar toda hambre, toda sed. El pan que se comparte, te repito, es el pan que se multiplica. Es Jesús quien se preocupa de alimentar a una muchedumbre que se había quedado sin lo necesario para comer. La gente no ha comido. Hay que hacer algo por ellos. Así era Jesús. Vivía pensando en las necesidades básicas del ser humano. Así también lo hace ahora. A él le importa tu necesidad y tu hambre. Felipe le hace ver que no tienen dinero. Son pobres. No pueden comprar pan para tantos. Jesús lo sabe porque se necesita algo más que el dinero. Jesús, hermanos, nos ayuda a vislumbrar un camino diferente. Antes que nada, es necesario que nadie acapare lo suyo para sí mismo si hay otros que pasan hambre. Los discípulos aprenden a poner a disposición de los demás lo que tengan. Aunque sea solo cinco panes de cebada y dos pescados. La actitud de Jesús es la más sencilla y humana que podemos imaginar. Pero, ¿qué nos enseña a nosotros a compartir si solo sabemos comprar? ¿Qué nos va a liberar de nuestra indiferencia ante quienes se mueren de hambre? ¿Hay algo que nos pueda hacer más humanos? ¿Se producirá algún día este milagro de la solidaridad real entre todos nosotros? Jesús piensa en Dios. No es posible creer en Él como Padre de todos y vivir dejando a sus hijos que mueran de hambre. Por eso Jesús toma los cinco panes y los dos peces y levanta los ojos al cielo y dice la acción de gracias y bendice y comparte y reparte. La tierra y todo lo que nos alimenta lo estamos recibiendo de Dios, el regalo de Dios Padre destinado a todos sus hijos. Si vivimos privando a otros de lo que necesitan para vivir es que nos hemos olvidado de su misericordia. Ese es el gran pecado nuestro. El muchacho que tiene los cinco panes y los dos peces representa a los que seguimos a Jesús, pone todo lo que tiene al servicio de los demás. Qué bueno de repetir, el pan que se comparte se multiplica y puesto en las manos de Dios todavía mejor. Hermanos queridos, el milagro que hoy necesita el mundo, y más en pandemia, es la multiplicación de la solidaridad y del amor, con ternura para todos, particularmente para los solos, para los ancianos, para los abuelitos, para la gente mayor. Pero no será posible sin la multiplicación de sí mismo, se parte y se reparte por amor hasta saciar el hambre de la gente, hasta saciarse uno mismo, amando y gastándose. Pero también nos empuja a poner lo que somos y tenemos a disposición para que todos tengan lo necesario para vivir con dignidad. Por eso, no hay que desperdiciar. Recogieron, y sobrado, doce canastas se llenaron, y aquel día, cada apóstol llevó a su casa un pan multiplicado para compartir. Este hombre tiene que ser el profeta que iba a venir al mundo, comenta la gente, y es Jesús el Señor, se retiró el solo a orar. Al compartir el pan de la Eucaristía, los primeros cristianos se sentían alimentados por Cristo resucitado, pero al mismo tiempo recordaban el gesto de Jesús y compartían sus bienes con los necesitados. Se sentían humanos y hermanos, no habían olvidado el Espíritu de Jesús. No podemos pedirle el pan de cada día a nuestro Dios sin pensar en aquellos que tienen dificultades para obtenerlo. No podemos darnos la paz unos a otros sin estar dispuestos a tender una mano a quienes más solos e indefensos están, y en pandemia más. Señor Jesús, haz de nosotros un pan partido para todos. Un pan que se ponga a disposición de quienes lo necesitan. Un pan que se pueda multiplicar al compartir para que nadie jamás pueda tener hambre y que nadie tenga más sed. Señor, dime cómo ser pan. Ayuda a ser pan que se reparte y comparte, como tú mismo, pero sobre todo por amor. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga y nos cuide siempre. Alabado sea Jesucristo.